Los eventos de Jalisco llegaron a Mazatlán Eran tres gallos jugados que les gustaba pasear Eran hombres del momento, no les gustaba esperar Hijo Abelardo Eliseo, esto no me está gustando Hoy logras ni doce abuitres allá por el centenario Avísale a Javier Barba que se vaya preparando Como a las once de la tarde le dieron muerte a Abelardo También le sigue Eliseo, lo mataron a Mazatlán Hubo soldados heridos, también hirieron la barba Dijo Javier malherido cuando casi agonizaba No llegaron los amigos, los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí el currita otro gallón nos cantara Como la vez marinero cayeron tres tiburones Cayeron fuera del agua por unos de los traidores La envidia no es buen pesebre para engordar camarones A los Javier y a Abelardo también el bueno salcido Les dedico este encorrido porque eran tres gallos finos Que vivieron a su modo y ni modo los perdimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!